estimado público buenos días tardes o noches espero estés muy bien bueno como dicen hoy en día las bendiciones llueven todos los días y a veces uno cree que porque la persona es famosa y todo eso se cuida de no traer bendiciones al mundo hasta que llegue el hombre y el momento adecuado pero pues a veces la memoria o las cuentas fallan y llegan las sorpresas que a veces son bien recibidas y otras no pues bien como sabemos luisa fernanda w y pipe bueno llevan una relación amorosa de más de un año aproximadamente y obviamente tienen sus relaciones sexuales y eso es obvio y para nadie es un secreto y ya sabemos cómo se hacen los hijos recientemente en una página de instagram se compartió una historia que asegura que luisa fernanda w está embarazada de pipe bueno y que a la fecha de hoy 6 de marzo cuenta con siete semanas de embarazo y pues alguien quiso dar la noticia antes que los futuros padres y dañarles la primicia también soy yo la del chisme a ver no soy yo quien es la víctima del chisme no soy amiga de esa persona o sea que me va a odiar no la conozco pero tengo el chisme y yo creo que nadie más sabe muy poquitas personas entonces tengo que contarlo porque de eso viven esas personas de eso viven el chisme y adivinen quién está embarazada luisa fernanda w señores siete semanas de embarazo imagínense de quién saquen las cuentas a ver de quién está embarazada yo no puedo creerlo definitivamente cada quien toma las decisiones de su vida y bueno esas cosas no se pueden planear bueno no se sabe si lo que dicen en la historia sea la verdad o no o si solo por hacer la maldad y ponernos a nosotros hacer este tipo de vídeos pero creo que luisa fernanda w ya está en hora de tener ellos porque ya va para los 30 años y si no aprovecha ahora que todavía joven con cada año que pase su posibilidad de tener hijos es menor y pues en lo personal y conociendo como se conoce a luisa fernanda w yo creo que lo hizo a propósito para asegurar a pipe bueno como padre más no como pareja ya saben que hoy en día no se asegura a ningún hombre con los hijos o si no mire nada jesse uribe si es cierto pues mil felicitaciones a la pareja y ojalá sean unos muy buenos padres para esta criatura que viene en camino le den mucho amor y cariño y le den una buena crianza de tal manera que sea una muy buena persona para él mismo y para los demás estimado público qué opinas de la historia y la noticia crees que luisa fernanda w está embarazada de pipe bueno yo creo que sí cuando vi la noticia me puse a ver sus últimos vídeos y si tiene cara embarazada gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima